Hola, buenas, estamos aquí en un vídeo más de la diosa animal y bueno, como pone el título, un caos con los agapornes. Mucha gente me pregunta por privado, además que en Facebook tengo también una página de Dios Animal, me pregunta sobre los agapornes, que la última vez que hable de ellos tenían cinco huevos y qué es lo que había pasado. Bueno, pues os voy a contar lo que ha pasado. Los cinco huevos, llegó la fecha y empezaron a no nacer, entonces yo no sé así retirarlos, pero la verdad todavía, porque claro, no es lo mismo que el primer huevo puede estar pisado, puede no estar pisado y el último sí, entonces hay que dejar todo ese tiempo para darle la oportunidad a todos los huevos a que lleguen a su ciclo, a su tiempo, ¿no? Sus 23, 24 días. Entonces, no nacía, pero los primeros, pero todavía me quedaban días hasta el último. Entonces pregunté a criadores y me recomendaron que le dejara unos días más para darle la oportunidad, si el último está pisado a veces de cinco huevos a un pollo, pues hay que esperar si el último está pisado o no. Bueno, pues eso hice y a los dos o tres días de haber llegado el tope de los primeros huevos, el macho empezó a pisar a la hembra. Bueno, yo no toqué nada, le dejé los cinco huevos allí y al día siguiente ella empezó a poner huevos otra vez. ¿Qué pasa? Yo no sabía cuáles eran los cinco que ella tenía y el nuevo que había puesto, con lo cual tenía seis. Tenía que haber marcado los cinco primeros con un puntito, con un rotulador o algo para saber cuáles eran los antiguos, pero es que no me esperaba que ella empezara a poner huevos. Además de que ponía huevos no salía para nada, o sea, saldría por la noche, porque es que de día no salía para nada. Él le llevaba la comida en el pico al nido y no quería molestarla, no quería, no sé, total que lo dejé. Me encontré en el nido con esto, vamos a verlo. Con nueve huevos, me encontré con nueve huevos. Total, ya no me atrevía a tocar ninguno y entonces yo los había visto en la segunda puesta que la pisaba también y dejé los nueve huevos. Me daba mucha pena porque ella estaba allí toda escarranchada, la pobre, para poder empollar a los nueve, pero bueno, pensé, voy a dejar pasar seis o siete días y ya puedo mirar con la linterna los huevos. Y voy a quitar alguno porque esto no tiene sentido. Bueno, los cuatro, dijéramos, últimos, por lo que yo deduzco, están vacíos, no hay pollo. Y los cinco primeros tenían pollo, pero no estaban bien. ¿Cómo me encontré los pollos o cómo me encontré los huevos? Vamos a verlo. He tenido que quitar, hay nueve huevos aquí. Los he mirado y están vacíos y algunos están llenos, pero ya han pasado muchísimos días, con lo cual debe de estar muerto. Así que vamos a ver alguno cómo están. Vamos a dejar los nueve huevos aquí y vamos a ver alguno cómo está. Mirad, el primero que ha abierto había pollito. Yo sabía que había pollo, pero no se habrá formado bien, la madre lo lo habrá hecho bien o es primeriza y eso, pero veis cómo hay pollito aquí. Se veía perfectamente en el huevo y da muchísima pena. Vamos a abrir otro, a ver. Este es el segundo que abro y también había pollito muerto, pero había pollito. Yo creo que casi todos tienen pollito, pero sin nacer, pero sí que estaban pisados. Algún problema habrá habido, así que se los he quitado y vamos a volver a dejarla porque está muy nerviosa, porque quiere estar en el nido. Ya se lo hubiera quitado, ya está, pero este también está muy oscurito. Seguro que hay pollito también, veis. También hay pollito. Fijaros qué pena. También hay pollito. Así que nada, le vamos a poner, le vamos a dejar el huevo y ya está dentro todo el rato. y vamos a ver qué hace. Le voy a dar la última oportunidad de poner algún huevito porque tiene un instinto maternal enorme y todos estos están súper oscuros. Estos están claros y estos están, veis. Se ve perfectamente que estos están oscuros y estos están claros. Entonces estos todos tienen bebé dentro. Así que la vamos a dejar porque está muy frustrada y está todo el rato en el nido y no sale, aunque ahora está vacío. Está saliendo como a buscarlos y la vamos a dejar, pero es una pena. Y le vamos a dar otra oportunidad, la última, porque por fechas ya... Pero bueno, vamos a ver qué hace, pobrecilla, ¿vale? Venga, un saludito. La verdad, después de estar formados y todo, ella está muy cansada y ella, pero está con el celo altísimo, así que estamos preparando la jaula y vamos a dar una última oportunidad porque después ya viene muchísima calor, pero como tiene el celo tan alto, rompe juguetes y todo para poder hacer nido, pues le vamos a dar una última oportunidad para ser mamá. Así que vamos a ver cómo le hemos dejado todo. ¡Hasta ahora! Ha salido a comer, le he puesto también esa pastilla ahí de calcio, que también tiene la sepia, ahí tiene calcio, ahí tiene gris. El hundidito se lo hemos dejado vacío y le vamos a dar unos días a ver qué hace y si no, pues nada, se lo quitaremos y ya está. Ella está muy por la labor, lo está buscando todo el rato y bueno, pues vamos a darle la última oportunidad porque lo está haciendo bien, pobrecilla, pero bueno, no termina de cuajar la cosa. Así que vamos a ver qué va pasando, cómo acaba la historia y si no, pues en una semana o así, si veo que no pasa nada y que están tranquilos y deja de entrar a lo mejor el nido, pues se lo quitaré. Si la veo pisarla o algo, pues se lo dejaré. Pero ya os digo, la última oportunidad porque no quiero tampoco cansarla ni agobiarla ni sobre todo eso, pues está muy, tiene su bañerita también y no quiero tampoco exponerla demasiado ni cansarla demasiado. Ella quiere el nido, cuando se lo he quitado para ver los huevos se ha puesto histérica y ha vuelto a entrar. Quiere estar todo el rato en el nido y entonces bueno, pues la vamos a dejar, pues tiene el celo muy alto y lo vamos a dejar así y a ver qué pasa, ya os iré contando. Hasta un próximo vídeo. Chao. Para despedirme, aquí ya le he puesto la palmera fresquita, ella está adentro colocando el nido y él está comiendo ahí acelga y nada, ya le he puesto la palmerita fresca y bueno, pues veremos a ver qué hacen. Les daremos un tiempo y si vemos que en una semana o así no hacen nada, pues se lo quitaré todo y ya está. Tampoco quiero forzarla a nada porque ya está muy cansada y lleva muchas tandas de huevos, bueno, lleva nueve huevos y entonces bueno, pues quiero que descanse, pero tiene muchísimo celo, tiene el celo muy subido, ella está adentro, sale poquísimo, desde que le quitan los huevos está muy nerviosa y está adentro y bueno, pues ya le he puesto la palmerita fresca, le he puesto grill, le he puesto calcio, le he puesto verdura, lo que pasa que él come mucha verdura y luego entra adentro y se lo da a ella en el pico y vamos a ver, les vamos a dar unos días y depende lo que hagan, pues así no haremos. Ha salido ella del nido para comer verdurita también y bueno, les vamos a dejar a ver qué pasa con la palmerita fresca puesta, ella reponiendo fuerzas y vamos a ver qué ocurre con ellos y eso pues sin ninguna presión, si en una semana no veo que la pise ni nada, lo que pasa es que ella está con un celo altísimo, si no veo que la pise ni nada, pues le quitaré todo y ya esperaremos otra temporada, pero bueno, vamos a ver qué pasa, cómo les va, están ahí muy tranquilitos, ella primero estaba muy nerviosa cuando le he quitado los huevos, pero como no he tocado el nido, está el nido todo formadito, como ella lo hizo, pues bueno, no tiene que estar todas esas horas ahí incubando, ya está ella con la palmera otra vez y yo lo que no quería es que estuviera incubando algo que no iba a tener ningún fin y hacerla cansarse para nada, pero ella ya está otra vez colocándose para reforzar su nido y ella está con muchas ganas de ser mamá y me da mucha pena la verdad porque a mí, si los tiene bien y si no, pero me da mucha pena porque ella está mucho por la labor y estaba todo el día rompiendo juguetes para hacer el nido, entonces por eso le puse el nido porque me ha roto un montón de maderas y un montón de juguetes que tenía de madera y lo ha hecho trocitos y lo ponía en un rincón de la jaula, entonces ella estaba altamente con su celo y la verdad es que te da pena verla así y bueno pues con su palmerita fresca ya ha empezado y nada el nido lo tiene súper bien hecho pero siempre le gusta ir metiendo palmera fresca y la pobre está todo el día trabajando y entonces realmente me da pena de quitárselo todo porque está, yo creo que le le gusta, que por lo menos si fuera madre, le diera sus pollitos pues se le pasaría un poco y luego ya le quitaría todo, así que bueno ella encantada con la palmerita que le he puesto fresca, la dejamos ahí trabajando, ahí está, tiene toda su palmerita ahí colocada y ella está muy afanosa ahí y con esta imagen tan preciosa de una hembrita que quiere ser mamá nos vemos en un próximo vídeo, chao chau chau chau